Poeta de Moreno, también está presente. Claudita, ¿me pareció con nada? Sí, aquí está Claudia Luján. Coreuta también, actriz. ¿Qué es lo que no hace? Gran poeta de Moreno también. Bueno, bienvenida a la Feria del Libro, mi amor, y al café, ¿sí? Al reencuentro. Sí, al reencuentro, Claudia. Hace rato que ya viene Altita Merelo, así que bueno, bienvenida. Gracias, me hace feliz estar de nuevo con mis compañeros poetas, verlos a la cara, tocarlos. Es una dicha, la verdad es una... Very happy. Bueno. Acá me preparo. Cargada de luz, la luna asciende, se engrandece, el firmamento. La observa. Ella abre las puertas de la noche, misteriosa de mi mente. Puedo verme otra, una viajera, en este cielo oscuro tigridante. Una astronauta, en órbita geoestacionaria, traspasada por un cometa, errante, con su hielo y su polvo cósmico. Aún viva, con coraje de subirme a un módulo del comando, luego al de descenso, hacia tu estación espacial, buscando un perigeo, o sea, el punto más cercano que tengamos los dos. en esta irrepetible manera de amar, espero que sepas todo el espacio que ocupas en mi mente. Los ángeles del día, por todos los rincones, tocan, observan, chupan, mojan, prueban, degustan, tiran, olfatean. asombro de ser, un sollozo que muta en pan, caramelos, globos, burbujas y brujas, pero buenas. Ellos beben agua de racimos, transparentes, comen soles de crema en el medio, dejan su voz como un viento, cálido, que se posa en las paredes, corren, te sorprenden, esquivándote sin golpes, tallos gráciles y leves, que buscan tu cuidado, el cariño paciente, tu confiado acompañamiento, crecen como un pequeño árbol a tu lado. Bueno. Hoy me refugie tímidamente en una metáfora. Tengo que ponerle la cara a la vida. Tal vez me enfrente o estalle en una caracajada. Entrégarme tiempo a mi soledad, con mis silencios incluidos, sería una pérdida irreparable. ¿Acaso sienta en algún momento en el pecho y estómago las garras del pánico? Tomarme el vaso de la ansiedad de golpe resultaría problemático. Me llovería encima la milenaria tristeza hasta armolecerme. Quizás adueñarme de las sospechas me haría sentir más segura. Me ahogo a veces en vasos de agua. También irrespiro hondamente sobre mis cuadernos. Acepto mi furia en la impotencia. Puedo ver el óxido de metal en otros. Por eso quiebro partes de mi armadura. Soy un todo. Salgo a la luz al sol. En cualquier clima. Con mi amor. Bueno, muchas gracias. Carpe diem, amigos. Muchas gracias. Igualmente, seguramente por ahí podemos hacer otra rondita. Hasta las 5. Muchísimas gracias.